...y esa es la realidad. La realidad es que en la Argentina actualmente hay, en el año 2008, como 208 femicidios. ¿Qué es femicidio? Femicidio es el asesinato de una mujer en manos de un varón, porque éste considera que esa mujer le pertenece, y es de su propiedad. Y él puede hacer lo que quiera, hasta matarlo. Y el problema es que está en el 208, en el 2008, 231 en el 2009, 260 en el 2010, y en lo que va del año estamos en una mujer por día. Y cuando hablamos de mujer, no sé a la vez que estamos hablando de mujer mayor de edad, estamos hablando también de mujer, niña, menor de edad. Entonces, este aumento, es tremendo, que tiene que ver con el informe que hacemos desde la sociedad civil, porque el Estado no tiene las políticas financieras, no la sale, porque todavía hay suficientes políticas de la sociedad civil. Este tema todavía viene visualizado como un problema. Entonces, ¿para qué vamos a diseñar todo un proyecto de averiguación de estadísticas, si no tal es que es un tema que atañe solo a las mujeres? Ahora, el problema está, es que este es un grave problema, porque detrás de las 260 mujeres y niñas asesinadas, hay 260 familias que son también víctimas, junto con esta mujer. Entonces, lo que decimos es, la violencia hacia las mujeres. Las víctimas directas son las mujeres, las niñas y los niños. Pero esto afecta a toda la sociedad. Niños y niñas, educadas en vínculos de violencia, reproducen en la edad adulta vínculos de violencia. Entonces, estos informes de investigación, ¿para qué sirvieron? Nos hicimos los dos. Sirvieron para decir, esto no es un problema individual. Esto no es algo que pasa en una pareja y en la cual no hay que retenerse. Esto es una cuestión social y colectiva, de la cual la sociedad tiene que participar, tiene que tomar compromiso para poder empezar a trabajar para la edad. Porque hasta ahora aparecía una noticia aislada, decíamos, mirá qué barbaridad, mató a toda la familia. O, mirá qué barbaridad, barbeda. ¿Qué es eso? ¿Qué mató? Claro, mató a la mujer, a la suelda y a las dos hijas. Y en el común, en la charla cotidiana de la sociedad, dice, qué bueno, conmigo es la fantasía de todo varón, matar a la suegra y a la esposa. Se le fue la mano por decirlo. Y entonces, Barrera es un héroe o un asesino. Y es que no es un problema de Barrera, es un problema de la sociedad. Ahora, ahí lo que hay, en el caso de Barrera, en el caso de Barrera, es un asesino, un asesino de mujeres, producto de la violencia. Ahora, también decimos, ¿hay mujeres que matan a sus maridos? ¿Hay mujeres violentas? Sí, las hay. En menor medida. Bueno, estamos hablando que 90% de la violencia de género que se ejercía de un varón, hace una mujer. Y que hay un 10% que son varones, que son agredidos por sus mujeres. Pero, de ese 10%, el 5% son agredidos como respuesta a la violencia permanente que sufrió esa mujer a lo largo de los años. y otro 5%, efectivamente, hay violencia de género, hay violencia. Entonces, ¿aumentó la violencia o se visibilizamos? Aumentó la violencia, se visibilizamos. Ahora, ¿qué podemos hacer para entender qué es lo que pasa con la violencia? La violencia es un círculo que comienza con manifestaciones que ya tenemos incorporadas fundamentalmente. Los celos, el control, el aislamiento, luego la descalificación, luego el primer golpe, luego el pedido del perdón. Nunca más se va a volver a repetir. Entonces, ese varón golpeador se convierte en un encanto durante dos meses. Y a los dos meses vuelve a generarse el mismo círculo, pero cada vez con más violencia. ¿Qué es lo que pasa en los noviazos? Y a los dos meses voy a entender esto porque hay mucha gente joven y es importante tener esto. Que cuando somos adolescentes o muy jóvenes tenemos esa fantasía del amor romántico. Y dentro del amor romántico consideramos que va a ser el amor para toda la vida. Y el problema es que empezamos a utilizar mitos que tenemos internalizados. ¿Qué tiene que ver? Mira cómo me será que me guíe. Mira cuánto me quiere que me sea. Mira cuánto me quiere que me manda 25 mil mensajes de texto para ver dónde estoy, con quién estoy. Mira cómo me quiere que se fija hasta en cómo me he visto. y me sugiere que me quedaría mejor tal o cual cosa. Y me sugiere que me pinte el pelo de otro color. Y me aísla de mi familia. Y empieza a hablar mal de mi familia. Primero forma muy solapada y después cada vez se forma más que vida. Empezamos a no tener tiempo para nosotras y no nos damos cuenta. Y como todavía estamos muchas veces en la etapa del adolescencia y adolescencia y desaparecer pensamos que eso es lo natural. Que el amor está ligado a esto, al control, a lo mismo en una buena posición y nada más alejado. El amor es todo eso. El amor es importante, es igualdad, es igualdad, es igualdad, y el amor es obsesión. Y entonces en los jóvenes lamentablemente vemos actualmente mora definida en la etapa. En los jóvenes ¿qué vemos? Y lamentablemente tenemos un índice muy fuerte dentro de un homicidio de noviazgos producto de noviazgos violentos. Y después tenemos otro problema que es la famosa justicia. Dice que no es justicia. Entonces hay casos de Carolina que fue asesinada a las 113 muñaladas y después se atendió que hubo alevosía porque en realidad ella se murió en la segunda que fue asesinada con un nivel de arraquinería ¿sabe lo que es un nivel de arraquinería? Bueno, la golpeó con un nivel de arraquinería hasta matarla. Dejó a su hijita al lado y fueron meses al lado del cadáver de su madre. El juez entendió que la mató sin inversión y le aclipó homicidio pretensacional. O sea, sin inversión. El asesino está preso pero cinco años de botea y un año y medio ya sale de esa familia. La hija de Adriana para ser Zambrano está en manos de la familia del asesino y la familia de la víctima está reclamando la tenencia de esa hija. Este caso se está apelando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos casos que una los tonda tiene que ver con que detrás de cada mujer que fue asesinada por violencia de género que esa es la depresión o el homicidio no es el asesinato de una mujer en cualquier otra ocasión sino por violencia de género. Detrás de cada eso había un amor delitario. Este es el tema. Que hay muertes que son inevitables pero estas en la facultad son evitables. ¿Cómo se puede evitar? No hay una sola forma de poder evitar. Se tiene que dar un montón de políticas sociales, educativas, judiciales, de la fuerza de seguridad. Un montón de políticas informativas decimos también para que empecemos a trabajar en serio para la violencia de la violencia de la violencia de la violencia. Entonces decimos con las leyes solas no almas no cabe la menor duda pero las leyes también se necesitan. Se necesitan para que no pasen atrocidades como las que acabo de hablar que son comunes en promedio las sentencias por violencia de género en promedio son 10 años y Barrera el caso más extremático fue condenado a prisión perpetua que es la pena máxima que aceptan el código penal pero en realidad lo condenaron por un asesinato o sea le hicieron un poco él mató a cuatro mujeres y lo condenaron por otro y ahora está libre y está con una novia y ojalá no le pase lo mismo casi para mí. Ahora también aparecen mitos con él y estos mitos son importantes analizados a la hora de poder ayudar a una mujer en situación de violencia. Como la violencia es un ciclo que va minando permanentemente la autoestima de la mujer el proyecto de vida de esa mujer la va cerrando la va aislando es un proceso permanente y constante sobre la síntesis y el cuerpo de esa mujer entonces la salida de ese vínculo de violencia no va a ser fácil y no va a ser un día para el otro. Entonces ¿de qué manera podemos ayudar? Primero teniendo una escucha activa Segundo no juzgada sino a cuajos prejuicios porque es un momento que se ha vivido y yo entiendo las calles van y vuelven con el marido evidentemente se va a ser como la mujer le meteoria Gracias.